Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La noche anterior atentaron contra una defensora de derechos humanos, se trata de María Ruth Zanabria, que se desplazaba desde el municipio de Tame hacia Fortul. La defensora de derechos humanos María Ruth Zanabria sufrió un atentado en el departamento de Arauca cuando se desplazaba entre la vía Tame y Fortul. Bueno, desde el primer momento en que se presentó la situación, que ella acudió a la estación de policía Fortul, pues nosotros desplegamos un dispositivo en la zona buscando a las personas que andan en un vehículo que fue donde les hicieron unos disparos a ellos. Se le brindó la protección en la estación, ella se hospedó allí en la estación de policía, nos pusimos de acuerdo con ella, al igual que sus escoltas, de igual forma se coordinó para que tuviera una atención médica, digamos, esa conmoción que le causa el evento, también allí se le brindó la atención. En este momento se ha hecho todo un dispositivo para evacuarla del municipio y trasladarla aquí hasta la capital del departamento, se ha hecho una coordinación también con fuerzas militares para garantizarle la integridad a la señora María Ruth. Al parecer un vehículo los venía siguiendo y en un pare de la redoma de la entrada a Fortul fue atacada a disparo por parte de otras personas que se movilizaban en otro vehículo. Lo que narran los escoltas y la señora María Ruth es que venían de una actividad en zona rural del municipio de Tame, iban como que dos vehículos, uno de ellos parece que mecánicamente no quedó funcionando bien y se disponen solamente en el vehículo de la protegida, paran en la rodoma, en la glorieta que queda a la entrada del municipio de Fortul, y en el momento que se están bajando una de las personas acompañantes son agredidos, se comete este atentado a través de disparos con arma de fuego, los escoltas la suben rápidamente al vehículo, alcanzan a hacer otro recorrido más en la glorieta y rápidamente toman la decisión de acudir a la estación de policía. Una vez allí, pues salen nuestras unidades hasta la glorieta en búsqueda del vehículo, ya no había nada, se alerta también al ejército que también se dispuso para atender este llamado. La Policía Nacional le prestó todas las ayudas, tanto médicas y se le asigna un grupo de policía judicial para las respectivas investigaciones. Ya lo que procedemos es a verificar que ella y sus escoltas físicamente no tengan ninguna afectación, de igual forma, pues que nos narren los hechos, se dispone de un equipo de policía judicial para que adelante toda la investigación, para que haga todos los actos urgentes que corresponden. Se coordina también un avión de la Policía Nacional para poderla transportar. Según el alto oficial, en esta zona donde sucedió el atentado del Inkel-LN, disidentes de la FARC. En la zona del Inkel, grupos armados organizados residuales e integrantes del ELN. En el departamento de Arauca, del Inkel-LN, disidentes de la FARC y delincuencia. Nosotros, en coordinación con Fuerzas Militares, lo que hemos identificado en territorio araucano es la presencia del ELN y de los grupos armados organizados residuales. Y se generan algunas estructuras criminales, pero pues será la investigación la que nos determine quién fue el responsable de este hecho. Hasta el momento, nadie ha manifestado, al menos públicamente, se ha acreditado esta situación. Y nosotros, basados en la información que tenemos, procedemos a suministrarla a los investigadores para que ellos adelanten todo su trabajo. La defensora de Derechos Humanos, María Ruz Sanabria, y los escoltas salieron ilesos de este atentado con arma de fuego en horas de la tarde. Fue trasladada vía aérea a la capital araucana.